Trabajamos en la lectura de cuentos, en la pintura, en juegos lúdicos. Estamos aportando también al proceso de enseñanza-aprendizaje. Al implementar tambos de lectura, esto ha permitido que los niños lean por placer. Estamos estimulando lo que es lectura y escritura, sin obligación, sin un proceso educativo, simplemente porque los niños quieren. Uno en realidad en la casa, si tiene un libro, un cuento, casi se deja botado ahí y no se lee. Y no se pone tampoco uno a leer a los hijos. En cambio, una persona ahorita que yo vi, uno se pone a atención y se ve de qué se trata. Algo que a mí me preocupa es que esto termine. Esto debe ser secuencial. Debe ser ya, como decimos todos, dentro de la política cultural, ya debe ser una política de Estado. Porque obviamente hay espacios convencionales como centros culturales, como bibliotecas, donde ya los estudiantes llegan del colegio tal, de la unidad educativa tal, y tenemos muchos clientes, digamos así, muchos usuarios de los tambos. Pero en espacios no convencionales, cuando se pierde la posibilidad, cuando se trunca esto, ya es difícil volver a la dinámica que estamos adquiriendo. Aquí en el Hospital Docente General Calderón, el aula hospitalario está desde finales de diciembre del año anterior. Y el tambo funciona desde marzo. Cuando el niño ve que la mamá también está escuchando el cuento, cuando la mamá también está pintando, cuando la mamá también está dibujando, él también se siente bien. Entonces también estamos ayudando a fortalecer lazos. No solo la lectura, sino fortalecer lazos emocionales. El gobierno de todos.